¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las fracciones mixtas, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Aquí tenemos una fracción, al número de arriba se le llama numerador y al de abajo denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales se dividirá el entero y el numerador cuántas partes tomarás del entero. Las fracciones mixtas son la combinación de un entero y una fracción. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos 5 enteros, un medio, como te puedes dar cuenta tenemos un entero y una fracción. Aquí tenemos 7 enteros, 3 cuartos, tenemos un entero y una fracción. Aquí tenemos 2 enteros, 2 tercios, tenemos un entero y una fracción. Facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos 3 enteros, 5 sextos, tenemos enteros y una fracción. Aquí tenemos 10 enteros, un séptimo, tenemos enteros y una fracción. Aquí tenemos 9 enteros, 3 octavos, tenemos 9 enteros y una fracción. Facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.